78 años, Carlos Uribe Ramos, de Naucalpan. Están comentando que se usan varillas para explorar el terreno. Eso es anticuado. Actualmente existe un radar subterráneo llamado DUPER, que va analizando las irregularidades del subsuelo y así han encontrado cuerpos en otros países. Creo que es Doppler. Doppler. Y también con luz ultravioleta, la emisión de gases tiñe. Pero imagínate nada más la cantidad de fosas y la cantidad de gente que anda. Ahora hay localización aérea para pozos petroleros, pero con un poder muy elevado para lograr su misión. Pero pues aquí es un montón de gente que agarró diferentes rumbos y que se dedicó a buscar poco a poco a los muchachos que están extraviados todavía. Además nos gusta hacer las cosas a mano, porque hay hasta rayos X ya que pueden darte tres metros bajo tierra una imagen perfecta de lo que haya. María Eugenia Lorenzo Ramírez, 54 años, de Chalco. Los policías que están buscando a los estudiantes son unos tontos. Mejor que manden a perros entrenados, esos que usaron en el 85. Es que es una multitud la que se lanzó a la búsqueda. Ya llegaron incluso hombres rana para incorporarse. No, no, es que estamos hablando de una acción. Mira, cuando los fuegos fatuos impresionaban a los pueblerinos, se explicaba que estos se veían de repente en la oscuridad más completa por la noche, en cementerios. Y luego se explicaba que era por la descomposición del cuerpo ya sepultado, que emitía algunos gases que al contacto con el aire se encendían como pequeñas llamitas. Por eso mucha gente cuando veía esas señales buscaba tesoros enterrados, porque se suponía que había dinero o joyas o valores, plata o lo que fuera, y que había muertos ahí para que no revelaran el sitio donde habían quedado. Y eso despedían esas extrañas apariciones nocturnas. Bolitas de fuego que son muy atractivas. Y en algunos lugares la leyenda es que es en Jueves Santo cuando aparecen. Y ahí tienes a la bola de tarugo en Jueves Santo con todo apagado en diferentes rumbos de la ciudad, en las casas con velitas esperando que aparecieran. Nunca aparecieron y nos desvelamos tontamente. Pero sí existen. Sí, yo las he visto aquí en la ciudad, esto fue en Durango, sí. Y con respecto a la búsqueda de los estudiantes, los terrenos que nos han mostrado en las imágenes que hemos podido ver de esa zona, ellos están llenos de vegetación. La verdad, por más rudimentario que pueda parecer que vayan con una varilla, el ímpetu, las ganas de querer reencontrar a estas personas, cuenta cualquier detallito que puedas ver, hasta una huella de llanta, un pedazo de tela, todo, vamos, la gente está comprometida a encontrarlos. Es una selva y con la abundante lluvia que hemos tenido, se vuelve todavía más, con lo feras que es el territorio. No sé que nunca han hablado, porque no lo han experimentado, de una excursión. Si sigues una vereda, si sigues un caminito, pero de repente te encuentras a una exposición de todo inaccesible. Sí, ves todo igual. Hay un momento en que te pierdes y muchas veces empiezas hasta a caminar en círculo, porque dices, ya pasé por aquí, pero de repente te das cuenta de que todo lo ves igual. No distingues las plantas o sientes que ya habías pasado por ahí, te confundes bastante. Y yo siento que nada mejor que la gente que habita por esa misma zona para reconocer más ese tipo de terrenos. Están más cercanos a lo que es pasar por esos caminos, esa zona. Trabajando en formación también. Y además dividen en cuadrantes. Eso es cuando el terreno se presta, pero hay zonas muy inaccesibles de plano. Sí, pero la gente de ahí sí no se pierde ni de faul. Es impresionante ver cómo se ubican perfectamente, aunque no vean para dónde van. Ellos saben dónde están parados. Sí, hay quienes se pierden en el ajusto. Sí, hombre. Es un terreno relativamente pequeño junto a aquella zona. Por eso la labor se vuelve titánica. Están mandando a hombres que no conocen el terreno. Y que no pueden avanzar gran cosa. El gobierno federal no descarta que los 43 desaparecidos en Iguala hayan sido, como señaló una persona que nos llamó en estos días del público, lanzados al mar. Entonces hay brigadas con policías federales y familiares y amigos. Y hay buzos que recorrerán en lancha junto con los padres de familia y los interesados. Zonas marinas, lagunas, los cuerpos de agua cercanos a Iguala, Guerrero. Hay patrullajes por aire que se obtienen con helicópteros en las zonas más accidentadas de la entidad. Todo esto, ¿usted cree que es sencillo? Sobre todo, ya no en la ciudad, ya no en los caminos, sino en lugares difíciles de acceder en donde no hay ninguna explotación mineral o agrícola o de cualquier otra índole. Son cerros de plano. Y ahorita, en este momento, es cuando más se dificulta por la cantidad de agua que ha propiciado que se vuelvan bosques, pequeñas áreas. Y que además, si dejaron alguna huella, la lluvia barrió con todas. Huella de automóvil, de personas. No, ya no quedó nada. Una pequeña lluvia y lo cubrió por completo. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, dice que se les busca por aire, tierra y agua, por instrucciones presidenciales. Hizo este hombre una gira de trabajo para observar las labores de búsqueda de los estudiantes. Platicó con familiares y compañeros de los desaparecidos. Aseguró el compromiso de que la prioridad en este momento es localizar a los desaparecidos. Así lo dijo, estamos trabajando por aire, tierra y agua. Los recorridos de búsqueda no dejan de tener a un familiar o a un amigo en diferentes grupos. Porque son muchos los que no se encuentran y una cantidad así, pues como quiera que sea, hay interés. Además, están como en busca de la primicia. Porque, ¿sabes el revuelo que se va a levantar en el momento en que los encuentren o parte de ellos? De cualquier forma que los encuentren. Sí, darán un campanazo y ese es el objetivo. Tiene que acompañar a cada uno de estos grupos. Son tantos flancos abiertos en su búsqueda que se pueden organizar muy bien los familiares y acompañarlos. E identificar, fíjate, en un momento determinado. Y así hacer la red, pasar la voz, parar ya la búsqueda y llegar al lugar en donde los encuentren. Hay un grupo de gendarmería que está haciendo recorridos a caballo para precisamente entrar a lugares en donde no hay ni veredas y poder avanzar poco a poco hasta encontrar, en caso de que exista, alguna señal. Ojalá y barriendo, encuadro, cruzado, encuadrantes. Y es que en este momento, si el gobierno no resuelve este problema, se las va a ver muy difíciles. En cambio, si lo resuelve y las cosas salen favorables y ojalá y los encontraran con vida, se le facilitan a él mucho las cosas al gobierno federal. Y tienen que ser enterrados y una buena cantidad de tierra por los animales carroñeros, que no solamente andan rondando, sino que sobrevuelan. Entonces, esos animales son capaces de detectar aquellos que de alguna manera mueren en descampado y sus restos son percibidos por una detección muy oportuna que tienen. Los que conocen por ahí saben, cuando hay un cadáver o un animal muerto, simplemente viendo los buitres, los zopilotes que se ponen a dar vueltas en el cielo. Cash, compras. Héctor, ¿se traen ese lío porque no tienen las denuncias de desaparecidos por la misma corrupción? No le hallan ni pies ni cabeza. ¿Cuánto tomará la identificación de cada uno? Hemos hecho la cuenta aquí, basados en estadísticas que manejan o los grupos no gubernamentales o el propio gobierno. Se hablaba de que el sexenio pasado había 100 mil víctimas de la violencia. 70 mil ejecutados y 30 mil desaparecidos. No más el sexenio pasado, 30 mil reportó la autoridad. Personas desaparecidas. ¿Por dónde empiezas? Y ese es el problema, no hay una base de datos de no presentados. Y el hombre que estaba dirigiendo ese organismo, el día que dijo que si eran un chorro, lo corrieron. Primero dijeron, no con una llamada lo vamos a arreglar, van a ver. Y con una llamada arreglaron 3 mil, dicen ellos, pero no hay una base de datos. Sin embargo, sí hay una denuncia. Tan hay denuncia que todos los familiares fueron y dieron su poquito de sangre para crear esa base de datos, por lo menos de estos hombres. El problema es de que ahora también dudamos de las pruebas de ADN, porque nos dicen, tardan un mes, cuando hemos visto que las realizan en horas, porque hay criminales que detienen y en dos horas ya está el resultado de ADN. Pero el problema es las condiciones en las que se encuentren los cuerpos y dónde se encuentren. La toma de muestra. La medicina forense no tenía un gran atractivo, un gran interés en México. Hay pocos, no solo titulados, sino técnicos en ese asunto, en el manejo de cuerpos. Y de repente se viene tal cantidad que parece que es producto de una guerra. Y ahora, donde quiera, el semefo está saturado de víctimas. Sí, además se requiere de mucho tiempo en el fuego para desaparecer completamente a un individuo. De manera que no quede más que ceniz. Entonces, es muy difícil que una hoguera improvisada en el campo realmente acabe con el último vestigio con ADN. Ahí en el interior de los huesos y de los dientes pueden hallar. Pues sí, pero imagínense, 30 o 40 cuerpos en Iguala. ¿Dónde los ponen? ¿Dónde les hacen estudios? No hay instalaciones para eso. Si aquí, en el semefo, que es el más importante, tienen lugar para 50, creo. Entonces, ni la refrigeración ni las condiciones dan para una labor de este tipo. Hay que mover todo, desde laboratorios hasta lugares preparados.